¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy, ya estamos en un nuevo video para el canal y pues ¡Venga! Bueno chicos, hoy estoy reaccionando a un video peculiar, algo que fue en un partido contra Perú, contra Argentina Algo que yo siempre he dicho que a veces muchos dudan de creer que somos como un mismo Para mí, Latinoamérica, aunque no consideren, yo siento que a México no lo consideran latino por estar más pegado al norte Pero pues igual, tenemos casi mismas similitudes, a mí se me hace muy chingón Yo aprecio a cada país que está en el sur, a cada uno de ellos, para mí todo es genial Yo conocer nuevas culturas, nuevas personas es lo mejor Pero este video trata de que ovacionan, algo que se me va a asegurar en China la piel Porque es algo que a mí me encanta, que haya ese tipo de respeto entre naciones Yo respeto bastante a ustedes, lo he hecho saber en todos mis videos Y quiero ver qué pasa en este video que me llamó mucho la atención Y si les gusta mucho, apóyenlo bastante Yo respeto mucho a todos los que me siguen de Argentina Son mis hermanos, los he dicho, a cada uno de ustedes los aprecio Se lo veo como uno más, no son ni suscriptores, no son ni fans, son familia Vamos a comenzar con este video chicos, así que pues, venga Qué preciosas las chamarras de Argentina Quisiera una Quisiera una El fútbol siempre se me ha hecho lo más bonito, siento que une Es uno de los deportes que une países Somos rivales pero al final es donde puedes convivir como ahí, mucho poderoso con argentino O en cambio cuando juega México contra Argentina Muchos mexicanos y argentinos se conocen Para mí es lo máximo Muy bien, muy bien el público Todos de pie Muchos aplausos, muchísimo respeto Como debe ser Un saludo porque tengo una gran amiga en Perú Pamela, que le va a dar cariño Le digo, pam Un saludo Es hermoso ver el aplauso del simpatizante argentino por el himno de Perú Perú No se olvida Argentina De lo que fueron las Malvinas, jamás Y ahora es el turno del himno nacional argentino Hay mucho respeto entre peruanos y argentinos por eso El aplauso para el himno peruano aquí en el Monumental Un buen gesto, un buen gesto Qué lindo Qué lindo Hace rato que no veíamos una actitud así Siempre silbada Es que me da emoción, me da emoción Sé que los apoyaron en el tiempo de las Malvinas Y es como de que me da mucha alegría Que se siga habiendo ese respeto a pesar de los años Increíble Y así vamos a ir a meternos directamente En este ambiente En el himno nacional peruano Lo escuchamos Ves que Argentina es un buen país Ahí está claro que A pesar de los años y lo que haya pasado Los argentinos respetan a los peruanos ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Dice la cosa del canal de YouTube Que está prendida Que nos está siguiendo Y que también manda muchísimos saludos De Perú Y que se ilusiona con su selección Con la que tiene que ir a la selección De los argentinos Para el himno peruano Y ahora viene Me respeto Me gustó mucho El aplauso Del público argentino Hoy me decía un señor por Instagram Qué lindo es el fútbol sin barra bravas Qué lindo es el fútbol sin barra bravas Y adhiero Porque por ejemplo El público argentino Aplaudió el himno peruano Porque Perú En la guerra de las Malvinas Fue el país que se la jugó Por nosotros Chile jugó para la Gran Bretaña Y Perú jugó para Argentina Se la jugó para Argentina Y hoy el pueblo argentino Que tuvo memoria El público argentino Aplaudió el himno peruano Fue muy lindo Y te voy a decir una cosa Eso es importante Yo me doy el lujo de decir Que tengo una amiga argentina Que la quiero un montón Y una amiga peruana Que también la quiero un montón Y son como Puedo decir que son Mis dos grandes amigas Fuera de México O internacionales Y me he dado cuenta Que son Muy parecidas En forma de Cómo me tratan De cómo son conmigo Y cómo nos llevamos La verdad que Mi respeto Para los peruanos Que estuvieron apoyándolo En la guerra de las Malvinas La verdad que Wow O sea Y me gustó bastante Que pues Los argentinos Aplaudieran el himno De Perú Casi nos utilizas En el fútbol Eso significa Mucho respeto Y la verdad que Está muy Muy cool Y que Perú Se la jugara Junto con ustedes En aquel tiempo La verdad que O sea No quien sea Está dispuesto A dar la mano Por otra persona Y ellos lo hicieron Eso está muy Un lindo momento El que se vio En la cancha de River La verdad chicos De ahí quedó el video La verdad un video Muy emotivo Muy bonito Muy De esos videos Que a mi me encantan Si bien me encanta El humor Me encanta la risa Y todo lo demás Yo soy una persona muy No sé Si le puede ser sensible O algo así Donde Este tipo de cosas Me conmueven Porque Al final A veces estamos peleando Por qué somos Que si tú eres mexicano Que si tú eres colombiano Que si tú eres venezolano Que si tú eres uruguayo Que si tú eres argentino Que si tú eres chileno O sea Todas esas cosas Que se vuelven como una rivalidad Y no entiendo yo por qué Siento que al final Realmente somos humanos Solamente nos identifica Una nación Donde nos tocó nacer Pero al final Somos seres humanos El planeta es uno mismo O sea No es No está dividido No hay como Dos tierras Donde pelees contra la tierra Número dos No La tierra es uno solo Y aquí vivimos todos En ella Así que Somos Para mi uno mismo Así que nada Si bien me encantó este video La verdad Espero que les guste a ustedes Se suscriban Me apoyen bastante Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Y recuerden las palabras mágicas Chao chao Los quiero un montón Viva Perú Viva Argentina Y viva México Viva México Viva México